Nosotros decidimos en asamblea con todos los docentes no comenzar las clases mientras que la obra no esté finalizada. Como ustedes habrán podido ver, la entrada al liceo en este momento es donde está la obra en construcción porque la mitad posterior está pronta, pero realmente entrar tanto nosotros como todos los funcionarios y como el alumnado representa un peligro porque estamos pasando en el medio de una obra. Obra que ha sido aplazada, que para noviembre tenía que estar y se dio un nuevo plazo a febrero y ahora estamos esperando. ¿En qué etapa está la obra? Y la obra estaría a la mitad porque en la mitad posterior hay 3 o 4 salones prontos. De cualquier manera habilitarlo es bravo porque hay material del resto del liceo en esos salones. Tendríamos que sacarlo, se iba a pedir una carpa militar, pero no se ha logrado conseguir y bueno, estamos esperando. A todo esto de Codicen, ¿qué les dicen? En este momento hablan del gremio de FENAPES que lograron, salieron de una reunión con el consejo y lo que se logró fue que el inspector Carvajal, que es un inspector general, autorice a que los docentes no vengamos, no ingresemos al liceo para no estar en peligro, obviamente. Porque nosotros en realidad lo que venimos haciendo ahora, como decimos, no es por falta de voluntad, nosotros lo que estamos haciendo es cumplir nuestro horario de clase. Entonces, el inspector Carvajal autoriza que no vengamos, por lo menos por esta semana. ¿De cuántos chicos? 130 alumnos, en dos turnos. No ha tenido ni un día de... Los chicos lo que sí han tenido, se hizo una jornada por el Día de la Mujer, que pedimos el salón parroquial para hacerla, y luego lo que se hizo fue una jornada con los profesores de educación física, pero afuera del liceo. Dentro no.